Bienvenidos al curso de Angular con Spring Boot 3. Bien, quería partir primero con una introducción al curso de todo lo que vamos a ver y explicar un poco de la parte de Angular, los componentes, los elementos que vamos a ver y también la parte de Spring, todo lo que es backend. Pero antes de comenzar, quiero mencionar un tema importante, el tema de las versiones de Angular. Porque, claro, todo inició con la versión 1 de Angular, que era AngularJS, la versión 1, y después salió la 2, pero la 2 cambió completamente distinto. Era una versión que reescribió completamente el framework, es decir, prácticamente uno nuevo, basado ya mucho más en MDC, con Tyscript, mucho más orientado a objetos, fuertemente tipado, ¿se fijan? Un cambio brusco, robusto. Pero después de la 2 y la 4, y de la 4, la 5, la 6, la 7, y después la 13, hasta la 15, y actualmente hasta la 17, bueno, son cambios, han habido cambios por supuesto, pero no son tan profundos, ni siquiera profundos, para nada. Si no son cambios de rendimiento, de performance, mejoras de bugs, de seguridad, nuevas funcionalidades, y han cambiado algunas cosas, han quedado algunas cosas obsoletas, se ha cambiado por otras, se fijan, pero es lo menos. Es decir, de hecho, por ejemplo, una aplicación que funciona perfecto en Angular 7, en Angular 15, en Angular incluso 17, va a funcionar bien, sin ningún problema. Y si estamos trabajando, por ejemplo, en Angular 7, queremos llevar nuestro proyecto a la versión 17, y queremos adaptar a la buena práctica, tenemos que hacer un poco ajuste de tuerca, pero mínimos, es decir, son prácticamente mínimos, y va a funcionar. Es decir, va a funcionar una aplicación en Angular 5, 7, en una versión actual, sin ningún problema. Entonces, eso quería dejar en claro. Y también lo otro es claro, actualmente la versión, la última, la 17 y algo, yo no me acuerdo bien, pero la 17, y cada 6 meses, a un año, sale una nueva. Entonces, después va a salir la 18, después la 19, se fijan, van cambiando. Pero, por supuesto que el curso sigue siendo actual y compatible con las versiones futuras que van a venir. Eso, sin duda. Y entonces, eso quería dejarlo en claro. Así que no se preocupen por el tema de las versiones, son compatibles. Lo que no es compatible, por ejemplo, si quiero correr Angular 17 en una versión antigua, es decir, en un servidor, en versiones de Node.js y de Angular CLI, más antiguas, ahí por supuesto que no son compatibles. Pero una versión antigua, en una nueva, sí. Quizá haya que hacer un ajuste de tuerca, probablemente que sí, pero mínimo. Ya, entonces comencemos. Quiero partir primero con, que tenemos dos mundos completamente separados. Tenemos el backend, que es toda la parte de base de datos, que está por el lado del servidor. Luego vamos a trabajar con Spring Boot, por el lado de Java, ¿no es cierto? Pero también podría ser cualquier otro lenguaje del lado del servidor, como Python, con Node.js, con Next.js, también basado en JavaScript, también con Node.js, en fin, otro lenguaje como .NET, C Sharp, bueno, PHP también. En nuestro caso, con Spring Boot, ¿ya? Pero la parte de Angular siempre se trabaja igual, si finalmente Angular es nuestro frontend, nuestro cliente, que se comunica y se conecta con este backend, mediante peticiones asíncronas HTTP. Muy parecido a lo que es Ajax, es decir, de hecho, una evolución de Ajax. Pero entonces se realiza peticiones HTTP, asíncronas, al backend, el backend tiene que hacer algo y devuelve una respuesta, un resultado. Como buena práctica, y esto es uno de los principios y pilares fundamentales de Angular y de cualquier frontend y desarrollo fullstack, es tener completamente separados todo el mundo. Es decir, no tener un proyecto, donde tenemos, por ejemplo, Spring, y dentro de Spring tener Angular, en el mismo servidor no. Si no tenemos en un servidor Angular y en otro servidor completamente separado Spring. Es decir, mundo completamente aparte. Y de hecho, desplegado en diferentes servidores. Podríamos tener uno en Amazon EC2 o EC2, que es como un servidor en la nube, una máquina virtual en la nube, un servidor privado virtual. ¿Te fijas? Entonces, por un lado tenemos Amazon, el backend, y podríamos tener, no sé, en Hit, en HitPage, o en Google Firebase, o cualquier otro servidor estático, es decir, que maneje archivos estáticos como JavaScript, como hojas de estilo, HTML. Y es un punto que también cuento, porque realmente me dicen, Ah, profesor, pero, ¿por qué tenemos dos servidores? ¿Por qué mejor no hacer todo en un servidor en Tomcat? ¿Por qué no publicamos Angular en Tomcat, Spring en Tomcat, y dejamos Angular en la carpeta, no sé, pública de Tomcat, de nuestro proyecto, y así nos ahorramos un servidor? Pero no, tiene que estar separado. Componente que vamos a ver por el lado de Angular, CLI. Bueno, justamente, Angular CLI es la consola, el terminal, es una librería, también que nos permite generar el proyecto. Claro, porque podríamos crear el proyecto a mano, y va a ser, bueno, en realidad va a ser muy complejo, entonces es mucho mejor crear el proyecto con un comando, por ejemplo, ng-new, nombre proyecto, y listo, ¿no es cierto? Y se genera el proyecto de Angular, también para generar service, componentes de Angular, en fin. También tenemos el lenguaje TypeScript, con el cual trabaja Angular. Por debajo, muy por debajo, trabaja con JavaScript, es decir, es una abstracción por sobre, todo lo que es JavaScript, y las distintas versiones de JavaScript, JavaScript moderno, el MaxScript 6, entonces une todo eso, hasta las últimas versiones, hoy en día, de JavaScript, y le da como un modelo mucho más robusto, orientado a objetos, con clase, con interfase, con herencia, en fin, muy orientado a objetos, muy fuertemente tipado, parecido, por ejemplo, a C Sharp, a Java, si fijan, algo por estilo. De hecho, JavaScript es desarrollado y es manejado por Microsoft. También tenemos componentes, los componentes de Angular, que componen nuestra aplicación. Podemos tener un componente principal, a su vez, este componente principal está formado por otro subcomponente, y este subcomponente también tiene componentes hijos, y así se va anidando nuestra aplicación, y tenemos una gran aplicación, compleja en sí misma, pero que al final está compuesta por varias piezas pequeñas, simples, y eso es lo importante. Si quiero trabajar con una pieza, un componente, lo quiero modificar, eso no tiene por qué afectar al resto. Además que cada componente trabaja de forma síncrona en su propio proceso, y eso no tiene por qué afectar al resto. Si falla un componente, el resto no falla en cadena. Si no sigue funcionando, lo que sí faltaría es que ese componente de alguna forma responda a cierta petición del backend, y puede que esté por ahí esperando, detenido, pero toda nuestra aplicación va a funcionar en procesos distintos, con otros componentes, con otras consultas o peticiones a API, a otros backend, si fijan. Entonces eso lo hace muy robusto y muy rápido. Luego tenemos eventos, los hooks, que es parte de ciclo de vida de un componente. Entonces un componente manejado por el framework de Angular, donde se crean, se actualizan los componentes, entonces ahí podemos ejecutar eventos, disparar eventos. Directivas, para trabajar en las vistas. También tenemos los pipes, que nos permite formatear datos, formatear, por ejemplo, fechas. En fin, tenemos los service. Los componentes service son muy importantes porque se encargan de la lógica del negocio. Todo lo que son las comunicaciones con el backend, las peticiones asíncronas hacia el backend, todas estas funciones tienen que ir dentro del service. Por ejemplo, para ejecutar un request con un verbo, o método post, get, delete, put, todo lo hacemos ahí. Luego tenemos los observables. El observable es una tarea, un flujo que vamos a invocar. Por ejemplo, si queremos comunicarnos con un backend, toda esa comunicación va envuelta en un observable. ¿Por qué? Porque una comunicación remota, un API, puede tener una demora, un delay. Y no sabemos cuánto se demora. Entonces, con el observable, lo que hacemos es esperar hasta que se resuelva esa petición. Y cuando se resuelve, continuamos con la ejecución de ese componente. Se fijan de forma asíncrona. Y todo el resto sigue funcionando sin ningún problema. Toda nuestra aplicación sin ningún problema. Solamente que ese componente está ahí esperando. Hay que resuelva y se devuelva la respuesta del servidor y puede mostrarla en el componente. Y mientras todo sigue perfecto, igual funcionando cada parte en su propio proceso. Incluso el mismo componente, cuando está esperando, podría seguir ejecutando otras cosas en ese proceso. Sin tener que detenerse, esperar esa respuesta. Se fijan, sin estar esperando esa respuesta que termine. No, puede hacer otras cosas. Entonces, es muy importante el observable. Además que se pueden cancelar en cualquier momento. Son asíncronos. Tienen un montón de características. Luego tenemos todo lo que es el API reactive X, RX, Y es los operadores. Que va muy de la mano con el observable. Los observables es parte de este API reactive X o reactive streams. En JavaScript es RXJS, extensión reactiva para JavaScript. Entonces, está toda esta API reactiva, incluyendo los observables. Vamos a ver también Redux, que también tiene una parte muy robusta, asíncrona. Trabaja con este API también, RX Extension, RXJS. Y que nos permite manejar la data de nuestra aplicación, el estado. Administrar el estado de nuestra aplicación de Angular. Donde toda la información de la aplicación se centra y se maneja en un solo punto. De tal forma que si agregamos un elemento, modificamos, eliminamos un elemento. Siempre va a ser esa única fuente de datos. Y no va a estar repartida en nuestra lógica de negocio. Nuestro manejo de los datos en los diferentes componentes o servicios. Sino va a estar dentro de un store de Redux. De un tipo de almacenamiento. Y después cada componente que hace algo, actualiza esa información en ese repositorio centralizado. Y después los otros componentes pueden ir a acceder a esa última versión de esa data que se actualizó. Y siempre maneja esa última versión. Y todo es con operaciones inmutables. Es decir, no es que modifique la información original. Sino que crea una nueva versión actualizada de la versión anterior que teníamos de esa data. Cosa que vamos a hacer en el curso. Así que no se hagan problemas. Luego vamos a ver paginación, autenticación también. Bueno, paginación de resultados, de listas. Login, autenticación con JSON Web Token, con JWT. Bueno, y mucho más por el lado de Angular. Por el lado del backend de Spring. Bueno, vamos a ver inyección de dependencia. Todo lo que es el API de impresión de control, IOC, API REST, Spring MVC. Anotaciones. Anotaciones para mapear, por ejemplo, un método del controlador, un método handler. Que recibe y maneja peticiones HTTP del usuario. Por ejemplo, peticiones con verbo POST, PUT, GET, DELETE. ¿Se fijan? Entonces, estas anotaciones mapean a una ruta URL el método del controlador. Y esta ruta URL va a estar de acuerdo y enlazada a un tipo de petición. Un método va a ser, va a manejar una petición POST, PUT, DELETE, en fin. Luego tenemos todo lo que es data. Spring Data, JPA, por ejemplo, para trabajar con Ivernet. Todo lo que es Persistencia, Baseato, con MySQL, en fin. Clases Entity, Repositorios, para implementar un CRUD. Para crear, actualizar, leer, eliminar, ¿no es cierto?, de una base de datos. Con una interfaz y una clase de acceso a datos o Repositorio. Para realizar consultas, operaciones. En fin. Service, lógica de negocio. Bueno, todo eso lo vamos a ver en el curso. Paginación, por el lado del backend. Validación del formulario, por el lado del backend. Más que el formulario, de la data que se está enviando. ¿No es cierto?, del JSON que se envía al backend. Porque se envía desde Angular, data en estructura JSON. Eso llega al backend y se puebla en un objeto DTO, o Data Transfer Object. Y eso lo tenemos que validar. Luego tenemos, bueno, todo lo que es Spring Security con JWT. Vamos a ver varios ejemplos. Ejemplos de carros de compra. Ejemplos de facturación, bien completo. Ejemplos de chat. Vamos a ver un chat también, bien robusto. Subir archivos, upload. Despliegue en la nube, por ejemplo, con Amazon Easy2. Que es un servidor virtual privado. En fin, un montón de cosas. Así que está cordialmente invitado para que continúes en el curso. Espero que te guste mucho. Y nos vemos dentro, desde la siguiente clase.